hola a todos como están espero se encuentren muy bien y gracias por acompañarme en esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar un set técnica escultural y para eso chicas nos vamos a apoyar de nuestras formas esculturales voy a retirar la luneta y voy a poner a colocar una plaquita metálica que es una laminita que es como un aluminio que lo podemos comprar de las de repujado de manualidades de repujado si ustedes tienen la laminita de estas de las latas de leche en nido también pueden hacer así como que unas pequeñas laminitas y les va a ayudar mucho a la hora de que ustedes quieran trabajar sus uñas esculturales como ven yo lo coloco detrás de la forma y con eso me apoyo muchísimo para que la forma escultural no se me mueva para nada durante la realización del set una vez que yo ya coloque mi forma para escultura obviamente recuerden que yo ya tenía limadas mis uñas y ya esté limpias con su alcohol y todo ahora voy a proceder a colocar mi primer en estas ocasiones quiero platicar un poquito sobre este set que voy a realizar ya que es un diseño que para mí es de los más laboriosos de hacer a lo mejor no lleva la decoración gran decoración ni nada pero es un tipo de francés de los que son como como les digo como triangulares no sé y a veces si es un poquito complicado realizar este tipo de diseños porque la mayoría bueno lo que haría es hacer todas las uñas nude y después pintar las partes negras que generalmente siempre así lo hacen pero yo chicas yo no hago eso porque lo que yo quiero es dar más calidad yo no quiero que a los poquitos días de realizar este set mis clientas regresen y me digan que el color se le cayó que la esquinita ya se le despintó o lo que sea yo prefiero hacerlo bien desde el comí desde el inicio aunque me cuesta un poquito más porque de verdad esto con esta forma de realizar ustedes pueden ocupar una navaja o una reglilla o algo para que vayamos este apoyándonos para delinear bien lo que es el acrílico y que de una vez les digo que de ya bien bien fijo lo que es este mi triángulo aquí miren como la uña que acabo de hacer pero utilizando el color negro de verdad que les digo este diseño es de los más laboriosos de hacer porque pues hay que ir con calma y quiere recortando el acrílico no y que quede bien derechito porque si no se va a ver muy feo ya que pues las líneas deben de quedar perfectamente derechitas no a veces me preguntan cuánto me llevo yo haciendo las uñas bueno en cada vídeo yo les voy a explicar cuánto me lleve haciendo las uñas yo tengo un poco de experiencia pero de todos modos no hago las uñas tan rápido y hay algunas que sí debo de ir bastante con calma como en esta ocasión porque si no pues por ir de más puedo arruinar mi diseño en esta ocasión yo me llevé 15 minutos de 15 a 20 minutos preparando las uñas ya que tenían mucho pellejito de ahí me tarde como una hora en realizar este set colocar el acrílico me parece una hora como hora y media se me hace un menos fue como una hora una hora 10 y ya para limarlas también me hice una hora yo generalmente me hago una hora en uñas que son del 4 en adelante para a la hora de limarlas porque la verdad si me cuesta mucho ustedes saben que ya no puede uno este sujetar las uñas de igual manera que cuando son uñas más cortitas cuando son uñas cortas me hago de 30 minutos a 40 a la hora de pulir porque pues para mí es más fácil pero en este caso si es un poquito más difícil yo por todo me hice como dos horas y media en realizar este set de principio a fin aquí pues también deben de tener mucho cuidado porque el monómero traten de no mancharlo ya que estamos utilizando acrílico negro traten de que su monómero esté limpio para que no se les quede feo la aplicación a la hora de encapsular después de esto chicas después de que encapsulen y que seque un poquito lo que es este mi acrílico yo voy a apoyarme de mi pinza con curvatura c nada más que esa parte del vídeo ya no sé ya no se grabó pero en otros vídeos ahí se los voy a mostrar cómo es que yo lo hago les comentaba eso de los tiempos ya que algunos de ustedes me escriben y me dicen que demoran mucho haciendo las uñas y que se desesperan creo que pues no deben de desesperarse simplemente practiquen mucho mucho más yo también me he desesperado toda mi vida haciendo uñas yo quisiera hacerlas todas en una hora pero no todos los modelos se puede así que pues echen de ganas practiquen mucho y pues hagan mejor un trabajo de calidad aunque se demoran un poquito más y este es el resultado final nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por acompañarme y ver mis vídeos hasta pronto